Pero yo te quería decir que te quiero agradecer realmente, en forma pública también, porque, ¿cómo fuiste como jefe también? Obviamente hay muchas cosas para criticarte, como a todos los jefes, hay que darle con todo, pero vos también siempre valoraste la creatividad, valoraste a la persona, y en mi caso particular también. Y te voy a contestar la pregunta que no me contestaba, ¿por qué vos y Andy sos millonarios? Bueno, vos porque sos un crack, sos un genio, sos un tipo diferente, Andy no sé por qué millonario, pero en tu caso vos porque sos un crack. Gracias. Yo te agradezco, yo también te agradezco lo que dijiste, la verdad, muchas gracias, pero... Decime algo lindo, ¿eh? No, 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 yo creo que es cierto que muchas puertas se te pueden abrir, pero también es como las aprovechas, ¿qué haces con esas puertas? Porque cuando vos te decidiste venir acá, que yo me enojé mucho, ¿te acordás? Que también fue una decisión, y lo hiciste, entonces se te pueden abrir muchas puertas, pero hay mucha gente que le abrió un montón de puertas, con talento, y no sabe qué hacer con esa puerta abierta. Así que bueno, yo te pude abrir la puerta y todo bien, te agradezco, pero después el camino lo recorres vos, ¿no? No es poco, no es poco. No es para nada poco. Gracias. No, gracias a usted. Una reina charla. ¿Eh? ¿Te gustó? Sí. Audace, fortuna y uva, dicen en latín. La fortuna ayuda a los audaces. Bueno. ¿Te ayudó? Pobre Andy. Bueno, desde que llamaba, yo no sé por qué te dijo eso. La ves como es mal, la decías. Sí, sí, igual no creo que sea millonario. ¿Está millonario? ¿Sí? Puedo creerlo, fue bronca. Sabía que te iba a dar bronca. ¿No es tu novio? No, no, que todo mundo sea rico. No, no. No, no.